Hoy justamente se va a realizar la selección de jurados aquí en la ciudad de Esquel. Nosotros desde la comisión y desde el Superior Tribunal acompañamos con la logística en la previa. No podemos participar de las audiencias porque después vamos a hacer, digamos, la alzada. Pero creo que esta es una oportunidad democrática única para los vecinos de Esquel. Creo que es importante llevar estas capacitaciones para que los ciudadanos y las ciudadanas sepan lo que implica ser un juez o jueza popular, un juez ciudadano. Hoy los esquelenses tienen la posibilidad, casi en un estado deliberativo, de ser seleccionados para poder participar de algo que antes era muy cerrado que era el Poder Judicial. Y democratizarlo y permitir que la comunidad ingrese y que pueda ver cuál es el trabajo, no solo nos va a fortalecer como justicia en esta falta de credibilidad que tenemos muchas veces, sino también que el ciudadano sepa lo que implica este deber de participar, de poder escuchar el hecho y tomar una decisión como ciudadano en casos que son de un impacto importante para la comunidad. ¿Cuántos son los elegidos? Se hace primero un sorteo de preselección donde se llama, creo, no tengo exactamente el número que se va a sortear en Esquel, pero hace poco sorteamos 150 en la localidad de Trelew. De ese grupo de sorteados se seleccionan 12 titulares y 4 suplentes. De los 12 titulares son 6 varones y 6 mujeres, lo mismo que los suplentes, y el juicio inicia con 12 jurados, 6 hombres y 6 mujeres. Gracias.